Hay días que sale todo mal Y se arma alrededor tu propio día de furia Hay días que ya no aguantas más Vas rogando a Dios que alivie las penurias Hay días que pareciera ser Que todo conspiró para tomarte al lado Hay días en los que era mejor Quedarse en un rincón mientras se enciende el faro Y sin embargo mientes en las fotos Presumiendo glorias que están fuera de foco La vida no suele ser postal Cuando en realidad vamos con los sueños rotos Todos podemos tener un día de mierda Te puedes quebrar Tirarte la cuerda Todos sabemos mentir Más de la cuenta Si gana alguien más No seré yo quien pierda Me cuesta confiar en todo aquel Que siempre va de diez Y nada le molesta Se privan del mórbido placer Queda reconocer que esto nadie lo arregla Y sin embargo mientes en las fotos Cuando en realidad es que te estás volviendo loco Hay días que sale todo mal Y que vamos a hacer Pegar lo que está roto Todos podemos tener un día de mierda Te puedes quebrar Tirarte la cuerda Pero de verdad estoy bien gente Todos sabemos mentir Más de la cuenta Más de la cuenta Si gana alguien más No seré yo quien pierda Todos podemos tener un día de mierda Te puedes quebrar Tirarte la cuerda Tirarte la cuerda Todos sabemos mentir Más de la cuenta No seré yo quien pierda No seré yo quien pierda Más de la cuenta Gracias.